Esta es la manera más fácil y deliciosa de preparar una ensalada. Empezamos tomando un pepino. En esta ocasión lo usaremos con cáscara y semillas. Este lo lavamos y cortamos en cubos pequeños. Posteriormente lo reservamos. Continuamos con un pimiento rojo. Este lo lavamos y retiramos sus semillas. Posteriormente cortamos en cubos y reservamos. Ahora seguimos con una cebolla de huevo roja pequeña. Esta la cortamos muy finamente. Ahora tomaremos un mango grande. Este lo lavamos y retiramos su cáscara. Luego cortamos en rodajas y seguido a ello cortamos en cubos. Finalmente también lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos el pepino. La cebolla de huevo roja. El pepino. El pimiento rojo. Y el mango. Como aderezo agregamos. El jugo de un limón. Una cucharadita de pimienta roja en hojuelas. Una cucharada de vinagre blanco. Y una pizca de sal. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.